Rodin, Camille Claudel. Es uno de los primeros retratos que hizo Rodin de su amante, a la que había conocido en 1883. Al año siguiente alquiló un estudio en el 117 de la rue de Vaugirard y tomó a la joven como ayudante. Su trato se hizo más asiduo e íntimo. Insatisfecho con dicho estudio, en 1888 el escultor alquiló otro, el llamado Folie Neuburg, un palacio del siglo XVIII en la avenida de Italia, que le sirvió también de vivienda. La Folie Neuburg será el escenario de las peleas de la pareja y de las manías persecutorias de Camille, que llevarán a la ruptura de la relación. Este retrato, el más directo de todos los que hizo Rodin aquellos años, nace en el clima entusiasta del comienzo de una relación. No hay en él ningún disfraz mitológico o literario. Nunca como aquí se muestra Camille como la niña que era, con flequillo y los ojos serenos. Al mismo año parece corresponder también el retrato de Camille Claudel con gorro frigio, pero el tratamiento movido de la superficie vela la expresión de cierta melancolía. De 1890 es la aurora, que presta los rasgos del amante a la figura alegórica que brota lentamente del mármol, en representación del alba saliendo de las tinieblas. El pensamiento, el adiós, San Jorge y la convalesciente son por el contrario el retrato del final de la relación, donde los ojos de Camille se hacen más inquietos y huidizos. El mismo año de ejecución de esta obra, Camille realizó su joven romano, que retrataba a su hermano Paul a los 16 años. La idea general es muy similar a la del retrato rodiniano, en los ojos fijos, el rostro abierto y la expresión relajada. Ambas obras nacen, evidentemente, de un mismo impulso creativo, de la mutua comparación de dos artistas que se estimaban, trabajaban juntos y se amaban.